Saludos buenos, mi nombre es Juno Rafael aquí en Adelon y en este vídeo te voy a enseñar cómo poner la imagen de fondo en CSS lo primero que vamos a hacer es crear nuestra carpeta con nuestro proyecto imagen fondo entonces no habéis creado, abrimos que se va a go ah, 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 ah entonces vamos a ver cerramos aquí acá no no si no 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 Entonces, vamos a crear una carpeta para nuestro estilo, ustedes pueden crear la carpeta, pero tenemos que tener una carpeta, llamarla pss, para así poder tener, para así tener más organización, yo se lo llamo al club principal estilo.css. Entonces, ¿cómo se relaciona? Fácil. Vamos a ver si no funciona, le ponemos el color. Entonces, le estamos diciendo que el cuerpo, yo quiero que el cuerpo al color, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una semiamiro. ¿Cómo poner? Está funcionando. Ya recordé, BDD que sea CRS, es Lick. Ahora sí, vamos allá. Que energía, para, para. Entonces, buscamos nuestro fondo. El fondo, bien bonito, le damos aquí, para abrir la imagen bien grande que se vea, exactamente. Vamos a buscar este, Dios mío, que se vea bien bonito. Donde dice, copiar directs de imagen, le damos aquí, 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 le damos aquí. Y aquí tenemos nuestra imagen. Cambio, vamos a disfrutar nuestra imagen. Escribitorio. Escribitorio. Imagen. Mi fondo. Una segunda forma de poder insertar la imagen es si la tenemos en la computadora. Ponemos activar tu imagen URL y ponemos aquí dos puntos, ponemos un punto, el flash y automáticamente VisualPort se conoce por la URL. Eso está adentro de la carpeta y si yo quisiera que tuviera en la carpeta principal solamente le doy dos puntos. Entonces, tengo que insertar la CSS, Imagen y el fondo. ¡Pam! Le doy igualdad. Y la imagen ahora va a estar aquí. Si le doy Impressionar, le doy aquí y aquí me va a seleccionar la imagen. Y eso fue todo. Finalmente, le doy con el poner una imagen en los cuatro. No. 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 No.